Oye, Julio Vuelta el chamaco, tú sabes. ¿Se siente muy buenos días después de haber hecho la meditación del día al día? Bueno, mándenos un inbox o comuníquese al 55 38 37 46, teléfono en cabina. O, si gusta usted, en unos momentos más, casi casi ya a punto, por ahí estará con nosotros José Manuel Dip y todo cuanto tenga que ver con la cultura, con la política, una muy buena síntesis y ese tinte de humor y otras cosas más. Bueno, comuníquese con nosotros, siendo las 10 de la mañana, hoy 2 del 07 del 2018, con bastantes notas que usted nos hace el favor de compartirnos en las redes privativas o como usted guste llamarlas. Vamos a escuchar esto de Julito Voltio, Jesús Barrientos en la continuidad en estos momentos. Comuníquese y el Jimmy, Jimmy, Jimmy Díaz. Bueno, esta es y sigue siendo nuestra primera cápsula del día para invitarlo a que se reconecte en la radio, ya que su servilleta 100% radial, casi no mucho audiovisuales. Así es que por la televisión me verá muy poco, pero, como dicen, poquito, pero de buena calidad. Ahí está él para los que están viendo el partido de México-Brasil 0-0. Están en estos momentos siendo las 10 con 0-2 minutos para todos los mexicanos y los brasileños. Vámonos pues, reconectese, ahí están los links donde usted puede gastar menos datos. Soy el de tu, salte pa'l lado si tú no sabes, y coge jabón pa' que lao, oye Angelo, nosotros tenemos el chupo mangao, coge lo que quieras, tú sabes.